Ese es otro color seco. Ese es color de anchoveta. Ese es verde. Ese es su gusto de renguado. Corvina. Bueno, voy a acomodar. Continuando la pesca. Después voy a pescarlo en Guaito. Vamos por ahí, como siempre, ustedes comen barba de chivo, como siempre, pescando. Número 12 en el cuervo. Efectivo para... Corvina. Ahorita va a sacar uno más. Ahí está. Araña. Araña es el grande. La peña es peor. Ahí está. Ya sale. La peña es peor. 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 a ver de años y ahí venía a apestar corbena a ver ojalá te me gusta una corbena a ver a ver a ver a ver a ver a ver Ahora voy por tiene mecánica. Los trece. No Una coordenada Más o menos Acá la coordenada Uh Uh ¿Quieres? Escapadme Ahora vamos a sacar coorden Tira a punto más Hace unos 10 años, regresé, agarré una corrida, de tiempo, de casi 5 meses, 6 meses. Una acolidita, una acolidaza, para hacer la pieza. Muy raro este pescado por ustedes. Muy raro. Bueno, voy a acomodar con esto. Así, continuando la pesca. Muy raro.